El proyecto dice, no es todo, así, hu hu Y nos vamos, que, ha Saca bailar de la novela solo Opa, y mirar, si se doy Se bailan, si se dan, la lupa, se gozan Se vengan, se gozan, la lupa, se gozan Dale, va al cantero Dale, cruce a un nuevo cielo Dale, va al cantero Dale, cruce a un nuevo cielo De la última luna, el suelo que tengo Opa, y mirar el cubano, la mujer que yo quiero De la última luna, el suelo que tengo Dale, cruce a un nuevo cielo Dale, va al cantero Dale, va al cantero Dale, cruce a un nuevo cielo 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 de todas las que nos vengan, se sientan. Que no te lo digan mi presencia, que no te lo digan. Que todo el mundo le cante, que no me canta, que todo el mundo le vinen. Que no te lo digan, que no me voy más que morriles. Que no te quedes, aunque estás bonita, si no me toques a llenar, al mundo vengo de tu risa. Ay, bonito felicita. Que todo el mundo le cante. Que todo el mundo te pide, que los ansios no me piden, no me voy más que por miles Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te pide, que los ansios no me piden, no me voy más que por miles Que todo el mundo te pide, que los ansios no me piden, no me voy más que por miles A mi me hacierto a Buenos Aires, pues queda un corazón, de pareja que se corre señores, donde están en todas Arriba, 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 oye Cazabrosu, muero, muero, muero Cuida que te atombra Se trae a la mesa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!